Hola, soy Juvencia y hoy día les contaremos sobre lo que nos gusta sobre la Escuela Roosevelt. ¡Vamos con la nota! ¿Qué es lo que te gusta de la escuela y por qué? A mí lo que me gusta de la escuela es que los profesores no hagan clases porque es entretenido y así no tenemos que estar todos los días en la casa acostados. Las matemáticas porque los tíos son muy simpáticos. Me gustan mis compañeros porque son buenos conmigo. ¿Qué más te gustaría que se hiciera de la escuela? A mí lo que más me gustaría que se hiciera de la escuela es que se puedan venir más profesores para que nos puedan hacer nuevas materias. Me gustaría que se formaría un nuevo profesor y que nos haga inglés. Que hubiera más niños en el colegio. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela y por qué? El patio porque puedo jugar con mis amigos, no sé, me divierto, juego a la pinta. Ah, pues la sala donde estoy porque ahí es donde estudio y más o menos están todos los compañeros que tengo. El patio porque allí puedo jugar con mis amigos y me divierto mucho. El comedor porque hay comida. La biblioteca porque allá es muy tranquilo y me siento bien ahí porque en mi sala siempre hay, siempre gritan. ¿Qué te gustaría que se hiciera en la escuela? Como que hubieran actividades que incluyeran a los niños, como un fútbol o otra actividad como quemadas o cachipo un alemán. Porque hay más entretenimiento para la escuela. Como que acá se pudiera ir a jugar a otro lugar, no sé, así como jugar la pelota. Me gustaría que nos dieran garabato. Yo quisiera que el segundo recreo fuera más largo porque podemos aprovechar más el segundo recreo. ¿Cuántos años lleva aquí? Hola, mira, yo llevo hartos años. Son como 35. Creo que hoy o mañana cumplo 35 años en la colegio. Mira, siempre me ha gustado la escuela. No sé qué hay, pero en ella siempre he encontrado que, bueno, la verdad que es como mi segunda casa porque vivo acá y todavía me gustan los niños de esta escuela. Son muy diferentes a los niños de otras escuelas. Se portan mejor. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Me llamo Liz Velázquez y los veo en la próxima. Te conosco público. Sí. chau.